Ven a bailar a las nuevas clases de baile del Casino de Asturias Podrás disfrutar de los mejores bailes Sevillanas Rumbas Pasodobles Y bailes de salón Todos los lunes y miércoles de 9 a 11 de la noche A cargo de nuestra nueva profesora Y también descubrir nuestra carta de coctelería Te lo vas a perder en la Sala Acapulco En el Casino de Asturias En la calle Fernández Ballín, esquina con calle Padilla En Gijón Baila al ritmo del casino